Una anécdota. ¿Qué es una anécdota, chicos? Pues mirad, una anécdota es un relato, es alguien que nos cuenta algo, normalmente suele ser breve, no muy largo, de un acontecimiento extraño, diferente, curioso, divertido en muchas ocasiones, que generalmente le ha ocurrido a esa persona o a alguien muy cercano a él. La anécdota de hoy que os voy a contar es del diario de Nacho. Nacho era un niño como vosotros, tenía siete años y todos los días escribía lo que le había pasado con su familia o a él solo, cosas divertidas. Y el que vamos a narrar es el del día 4 de abril. Bueno, como ya os he contado antes, es el diario de Nacho. Nacho tenía una hermana más pequeña que se llamaba Elena, tenía cinco años, y bueno, era un poco traviesa y de vez en cuando le gustaba hacer travesuras. Vivían con sus padres y eran muy felices, pero un día tuvieron que ir a hacer la compra. Sabéis que es necesario ir a hacer la compra y ese día fueron todos juntos a la familia y fueron al supermercado. Bueno, mi hermana Elena es un poco traviesa y de vez en cuando nos hace alguna que otra travesura. Ese día fuimos todos a comprar al supermercado y yo, como soy el mayor, siempre ayudo a papá y a mamá a meter las cosas que elegimos en el carrito. Elena se estaba aburriendo un poco y no dejaba de decir, jo, qué rollo, yo me quiero ir ya, me aburro, esto es un rollo. Pero papá y mamá no le hacían mucho caso y estaban buscando un chocolate. No lo encontrábamos el que nos gustaba a todos y yo decidí echarles una mano y ayudarles. En un momento nos despistamos un poquito los tres y de repente nos dimos cuenta de que Elena había desaparecido. ¡Qué susto! Todos la llamábamos. ¡Elena! ¡Elena! Papá y mamá empezaban a ponerse un poquito nerviosos porque no aparecía por ningún pasillo. No estaba nada ni en el de las galletas, ni en el de la leche, ni en el de las latas de conserva, ni en el de los congelados. Elena no aparecía por ningún lado. Después de un rato de buscarla por todos los pasillos, llegamos a la sección de juguetes. Allí estaba Elena. Había abierto una caja de construcciones y estaba tan tranquilamente sentada en el suelo encajando sus bloques. Alrededor había un poquito de gente mirándola lo que estaba haciendo. Cuando nos vio, Elena echó una sonrisa. Pero cuando se fijó un poco en la cara de papá y de mamá, empezó a llorar. Parecía que se lo estaba pasando muy bien, pero estaba un poco asustada. Yo la vi y cuando se echó a llorar, se lo descubrí. Papá y mamá se agacharon a recoger los bloques que Elena había sacado de aquella caja. Pero cuando vieron, la caja la había roto Elena. Entonces, mamá tomó la decisión y dijo que pagarían ese juguete y que se lo llevarían, ya que mi hermana lo había estropeado esa caja y nadie querría comprarlo. Pero de repente llegó el jefe del supermercado, se acercó a nosotros y le dijo a mamá, no se preocupe señora, esto se lo vamos a regalar a la niña. Algunas personas que estaban allí mirando aplaudieron la decisión del jefe de la tienda. A mí no me pareció bien, para nada. Elena había hecho una cosa mal y no me parecía justo que encima le regalaran el juguete, además del susto que nos había dado a todos nosotros, hasta que la encontramos. Nos cogimos todo, lo metimos en el carro y nos fuimos para casa. Cuando llegamos a casa, papá y mamá se sentaron a hablar con Elena y le dijeron que lo que había hecho no estaba nada bien, que les había dado un susto y que, claro, no les parecía justo que se quedara con el juguete y que empezara a jugar. Así que lo iban a guardar y no se lo iban a dar hasta que no llegara el cumpleaños suyo como un regalo de ella. Así, de esta forma, Elena había aprendido un poco la lección. Bueno chicos, ya os he contado la anécdota que escribió Nacho en su diario. Ahora os voy a hacer unas preguntas. ¿Qué opináis de la decisión que tomaron los papás de Nacho? ¿Hubierais vosotros pensado otra decisión? ¿Hubierais hecho otra cosa a Elena? ¿Por qué? Bueno chicos, espero que os haya gustado la anécdota y hasta otro vídeo. Nos vemos pronto chicos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!